Esta hora de la tarde del secretario en los despachos de CEDESOL, José Carlos Cardona, ha recibido instrucciones de la Presidenta de la República de llegar al lugar del desalojo. ¿Y esto para ayudarles o qué acción es la que van a emprender? Buenas tardes, señor secretario. Buenas tardes, Ariella y auditorio de HCH. Desde hace varios días estamos en diálogo para conocer esta orden de desalojo que se está dictando el día de hoy, ejecutando y que me parece terrible y un mal precedente para la justicia sobre la tierra en el país. No fue ordenado este desalojo. Primero quiero aclarar diciendo que este desalojo no fue ordenado en el marco de la Comisión de Seguridad Agraria, sino que es un desalojo antiguo y este es el tercer intento de efectuarlo. El argumento de la policía es que la sentencia ordena el desalojo. La pena se conmutó, pero el desalojo no se efectuó porque las familias habían presentado un amparo que fue inadmitido y por eso los que están impulsando el desalojo lograron hacerlo la tercera vez. Según los documentos que tienen las familias, ellos pagaron en dos ocasiones los terrenos al estado de Honduras. Primero en 2004 y luego en 2013, que fue hasta que Fosobi le traspasó la tierra al Instituto de la Propiedad para que procediera a titular a favor de las familias. Es un desalojo arbitrario y una sentencia ilegal. El Poder Judicial debería revisar de oficio el expediente y revisar la existencia de los títulos porque todas las familias que están siendo desalojadas tienen su título de propiedad. Hacemos un llamado al Poder Judicial para que haga la revisión de esa sentencia porque es ilegal y es ilegal ese desalojo y es ilegítimo. Ahora mismo los equipos de respuesta de la Cedesol y Proasol se trasladan a las crucitas para dar asistencia porque tenemos en este momento mapeados un total de 67 personas, 44 adultos y 21 niños, entre adultos mayores incluso, que van a dormir hoy literalmente en la calle producto de ese desalojo ilegal que es lamentable y una señal de por qué es necesario refundar la justicia en este país. El personal del Instituto de la Propiedad, Ariela, habló con el juez ejecutor y con la policía pero obviamente hicieron caso omiso por ser una jurisdicción del Poder Judicial la sentencia. Es un drama humano tremendo y enviamos nuestras señales de indignación y de protesta. Esta sentencia condenó a un reducido número de personas, no a todas las familias que viven ahí que fueron desalojadas. Es un caso grave. La policía pudo haberse negado también a cumplir la orden de desalojo al ser arbitraria. Así es que vamos a trasladarnos para allá. Ya van en camino los equipos de respuesta para atender a las familias y vamos a apelar y a recusar esta sentencia por ilegal. Entonces, los habitantes con estas instrucciones que usted lleva van a poder regresar a sus viviendas, entiendo. No, vamos a hacer la atención porque tenemos que ir al juzgado que emitió la sentencia y se tiene que apelar a esa sentencia que es ilegal a todas luces. Y mientras tanto, tenemos que atender a la gente para que no vayan a dormir en la calle pero indudablemente vamos a dar una batalla legal para que se reconozca el derecho de esas personas a sus propiedades. Mientras tanto, vamos a darles asistencia a nosotros ahí para que ellos tengan un lugar donde dormir para que mientras puedan regresar a sus propiedades que indudablemente les pertenece. Sí, porque estoy leyendo algo que usted ha publicado en su cuenta de Twitter con instrucciones de la presidenta Xiomara Castro nos trasladaremos inmediatamente al lugar del desalojo de las crucitas a todos los vecinos desalocados por orden ilegal y legítima e injusta de un juzgado comunicamos que el gobierno de Honduras se hará cargo de la reconstrucción de sus viviendas. Se solicitará apelación del desalojo pero las viviendas no han sido destruidas, señor secretario. Yo creo que algunas viviendas son de madera o de materiales y ahí lo que procede después del desalojo es que van, piensan demoler. Generalmente el procedimiento en ese tipo de desalojo es así y es por eso que vamos a evitar que eso suceda. Voy saliendo justamente para allá, Ariela. Bueno, ahí estamos, ahí está saliendo también nuestra compañera Fanny Zúñiga, un equipo de HCH para poder dar cobertura a este hecho. Dar cobertura a este hecho. Gracias, señor ministro. Gracias al ministro de Cedes. Pero aquí hay extremos también, Pati y Alex. Vamos a ver, porque aquí hay extremos también, ¿verdad? Si tiene dueño y se ha comprobado que tiene dueño, ¿qué pasa con el dueño?